Este hecho vial se registró en la avenida Don Pepe Rojas del Vigía y los heridos fueron auxiliados por curiosos en la escena quienes los trasladaron en un vehículo particular hasta la emergencia del Hospital Dos Vigiense. El conductor de la moto responde al nombre de Luis Eduardo Hernández de 65 años de edad, quien presentó traumatismo cráneo encefálico. El motorizado para el momento del hecho se encontraba acompañado por José Gregorio Delgado Morales, de 18 años, quien también sufrió politraumatismos generalizados, así como una herida abierta en la mano derecha. Entre tanto, se desconoce el estado actual de la persona que fue arrollada, ya que la misma fue trasladado hasta un centro de salud privado de la ciudad. Funcionarios del 6 EPC Subdelegaciones Vigía aprendieron a una pareja por estar implicada en actos delictivos cometidos en diferentes hechos. La primera detención fue la de un obrero de 25 años de edad que, al ser chequeado por el Sistema Integrado de Información Policial CIPOL, resultó estar solicitado por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por el Tribunal Quinto de Primera Instancia. Posteriormente, una jovencita de 17 años de edad fue detenida por el delito de aprovechamiento de objetos provenientes del delito por encontrarse investigada en un hecho ocurrido en el municipio Alberto Adriani, incautándole en su poder dos teléfonos celulares y seis armas blancas de diferentes modelos. Adela Lozada, Noticias B.